Hola amigos, hoy vamos a ver la guerra de los mundos, la invasión alienígena más tonta, anatomía y psicología de los aliens, de nuestro gran y poderoso servidor, el chamo Gutiérrez. Sin más que decir, comencemos. Con usted que este es un video explicado por un médico. Si no, pueden pasarse por su canal. Muy épico el canal. ¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de la invasión extraterrestre que podemos ver en la guerra de los mundos, una excelente película del año 2005, basada en una novela del mismo nombre, escrita por uno de los pioneros de la ciencia ficción, H.G. Wells. En este video analizaremos desde un punto de vista anatómico y fisiológico a los invasores extraterrestres de esta película, las razones por las que fracasó su intento por invadir la tierra y cómo se clasifican en la escala de peligro que usamos en este canal. Pero que será un 7 por ahí. La guerra de los mundos es, primero que nada, una de las novelas más antiguas e influyentes de la ciencia ficción. Fue publicada en el año 1898 y en su momento introdujo una variedad de conceptos que serían más que recurrentes en este género literario, como la vida en otros planetas, las invasiones extraterrestres y vehículos caminantes de gran tamaño. Esta novela daría lugar a varias adaptaciones en distintos medios, aunque la más conocida de ellas probablemente sea la película del año 2005, dirigida por Steven Spielberg, que en contraste con la novela original, transcurre no en la Gran Bretaña victoriana, sino en el este de los Estados Unidos en tiempos modernos. La trama de esta película sigue los pasos de Ray Ferrier, un operador de grúas que intenta pasar un fin de semana con sus extremadamente irritantes y molestos hijos. Esto, esto es algo que tengo que admitir, que lo noté, yo he visto esta película como cuatro veces y todas siempre pensé, los hijos de este tipo son unos desgraciados, malagradecidos, este, que más, este, molestos, arrogantes, irritantes, o sea, o sea, ni siquiera sé cómo explicarlo. A lo mejor vean la película y ya, o sea, se van a dar cuenta por ustedes mismos, señores, de cómo son estos hijos de puta, de qué son los hijos de él. Bueno, continuemos. Comienzan a suceder una serie de anomalías meteorológicas inexplicables. Hay noticias que llegan de Ucrania de un pulso electromagnético que ha inhabilitado las redes de este país, mientras que en ciudades vecinas se reporta actividad sísmica y tormentas extrañas que no tardan en aparecer cerca de la casa de la tumba. Hasta tumbos, señores. La tormenta se convierte en una serie de relámpagos que caen exactamente en el mismo lugar, y tal como se reporta en la televisión, dejan de funcionar absolutamente todos los dispositivos electrónicos. Mientras que, en el cráter que han dejado los relámpagos, la Tierra comienza a abrirse a medida que surge un enorme vehículo caminante de un diseño y tecnología que evidentemente no pertenecen a este planeta. Así es como inicia la guerra de los mundos, y a partir de este punto, Rey tendrá que mantenerse a sí mismo y a su familia con vida a medida que intenta reunirse con la madre de sus hijos en Boston. Una cuestión nada sencilla si tenemos en cuenta el desastre y el caos provocado por las grandes máquinas de guerra. Caraca todos los días, pobre. Además cuentan con tecnología que se escapa de nuestro alcance, como armas de energía dirigida capaces de convertir a sus víctimas en cenizas y escudos que detienen cualquier clase de proyectil que se les dispare, lo que les hace prácticamente invulnerables frente a cualquier ataque o medida defensiva usada por el ejército. Por esta razón, a pesar de que se trata de un número relativamente reducido de trípodes, uno solo es capaz de arrasar rápidamente toda una población o de destruir divisiones completas de blindados en cuestión de minutos. En un principio parece que el propósito de esta invasión es sencillamente erradicar a la raza humana para apoderarse de la Tierra, básicamente desalojar a los viejos inquilinos. Sin embargo, a medida que se desarrollan los eventos, queda claro que la masacre inicial solo tenía el objetivo de causar terror y llevar a las personas a congregarse en grupos más fáciles de capturar. Los trípodes no solo son plataformas armadas muy poderosas, sino que también cuentan con otras herramientas, como sondas capaces de explorar minuciosamente el terreno, múltiples apéndices lo suficientemente fuertes como para alzar y arrojar un vehículo y que normalmente se usan para atrapar a sus víctimas. Estos rehenes humanos son procesados y rociados a modo de fertilizante para alimentar a una forma de vida vegetativa, una especie similar a una planta trepadora de color rojo que comienza a cubrir el entorno alimentándose de materia orgánica. No queda claro cuál es el uso que los invasores le dan a esta forma de vida. Podría ser una fuente de alimento, un recurso para su industria o incluso un organismo diseñado para adaptar al planeta a sus necesidades. Otro aspecto extraño de esta invasión es que los trípodes parecen haber estado enterrados profundo en la tierra de la que surgieron desde mucho antes que apareciera la civilización humana, esperando miles o quizás decenas de miles de años para ser activados por sus creadores. Lo que nos lleva a la anatomía y fisiología de estas criaturas. Se trata de una especie con simetría bilateral, con polo cefálico y caudal, pero que en contraste con los seres humanos, cuenta con cinco extremidades en total, tres de ellas usadas en la locomoción, de forma similar a lo que ocurre con los trípodes, cada una de estas con tres dedos delgados. Las otras dos extremidades se usan como apéndices prénciles para manipular el entorno. Se originan desde la pared anterior del tórax y solo tienen dos dedos. La estructura de la cintura escapular en estas criaturas es bastante distinta a la humana y no se reconocen músculos análogos a los nuestros, más allá de lo que podría ser el deltoides. La cintura pélvica también es bastante única en vista de que solo se articula una única extremidad inferior, aunque podría tratarse de dos extremidades que se fusionaron con el paso de la evolución. A nivel general se trata de una especie de aspecto frágil y con poca masa muscular, lo que contrasta con el tamaño del cráneo donde se ubican dos grandes ojos oscuros, junto a los que se pueden observar orificios que probablemente sean el equivalente a fosas nasales, porque por los ruidos que estos aliens emiten, podemos suponer que poseen un sistema respiratorio, probablemente ubicado, de igual forma que en los seres humanos, en la cavidad torácica, que en estas criaturas es bastante prominente. Más allá de esto, queda claro que si respiran, no tienen problemas con la atmósfera terrestre o por lo menos pueden tolerarla muy bien. Esto, sumado al hecho de que toman agua, sugiere que podrían ser bioquímicamente similares a nosotros. La piel de estas criaturas carece de escamas, pelos o de cualquier anexo, y el hecho de que manejen a los trípodes desde una cámara llena de líquido, recuerda bastante a los anfibios que deben mantenerse húmedos para poder respirar apropiadamente. No porque no tengan pulmones, sino porque estos son insuficientes para llevar a cabo el intercambio. Otro dato que nos da pistas sobre la fisiología de estas criaturas es su mandíbula, de huesos delgados, sin músculos prominentes y con dientes o un diente, que no parece estar particularmente adaptado para moler o desgarrar. Todos estos factores me llevan a pensar que se trata de una especie cuya anatomía y fisiología se ha visto condicionada en gran medida por su propio desarrollo tecnológico, el cual a lo largo de los años ha impactado en su evolución. Anatómicamente no parecen estar preparados para cazar, para pastar o para correr, y si algo parecen hacer bien además de destruir ciudades y desarrollar tecnología avanzada, es escalar. Uno podría decir que los seres humanos tampoco tenemos la anatomía de grandes cazadores o herbívoros, pero sí que tenemos ciertos rasgos anatómicos que nos dan ventajas físicas reales sobre otros animales, y que en la práctica nos permitirían ser peligrosos incluso sin nuestra tecnología. Por una parte somos precisos a la hora de lanzar objetos, pero sobre todo somos excelentes corredores de largas distancias. Pocos animales pueden correr durante tanto tiempo sin parar como un ser humano, si descontamos por supuesto el sedentarismo y la dieta moderna. Esto, sumado a nuestra naturaleza social, nos ha permitido a lo largo de nuestro desarrollo como especie cazar animales mucho más rápidos y grandes que nosotros, simplemente a base de perseguirlos hasta agotarlos. Pero volviendo a los aliens... Sí, sí, creo que esa es una de las razones por las que los humanos sudan, si mal no recuerdo. O sea, los humanos sudan para poder bajar bien la temperatura cuando corren demasiado. Porque, por ejemplo, no le puedes ganar a un ñu corriendo en cuanto a la velocidad. El ñu va a correr más rápido que tú y por mucho. Lo que pasa es que tú puedes correr más lento, pero por mucho más tiempo. Cambio el ñu corre 15, 20 minutos y se va a morir de agotamiento. Y tú simplemente puedes ir trotando lentamente detrás de él por horas. Que, uff, estamos ahí. Si mal no recuerdo, los humanos están en el top 5 de los mejores corredores del reino animal de resistencia. Sí, de resistencia. Los mejores corredores del reino animal, los humanos están en el... Bueno, continuemos. El hecho de que tengan una anatomía frágil debido a su dependencia tecnológica implicaría que han sido tecnológicamente avanzados desde hace bastante tiempo. Lo que concuerda con el hecho de que los trípodes hayan estado enterrados en el planeta Tierra desde mucho antes de la invasión. El impacto del desarrollo tecnológico sobre la anatomía de una especie es un tema que el autor original de la novela, H.G. Wells, también explore en otro de sus libros, El hombre del año un millón. Por lo que creo que es una hipótesis que calza bastante bien. Por otra parte, según una entrevista con el guionista de esta película, los trípodes fueron colocados en nuestro planeta como un plan de contingencia a futuro. En caso de que algo malo pasara con su planeta natal, podrían asegurarse el dominio de la Tierra, un planeta compatible con su fisiología, a través del uso de estas máquinas. Sin embargo, no hay mucho que un vehículo caminante armado pueda hacer frente a las formas de vida más exitosas de nuestros ecosistemas, los microorganismos. Y este es uno de los aspectos que convierte a la Guerra de los Mundos en una obra diferente y muy adelantada a su época. Se tiene en cuenta lo que en la práctica sería una de nuestras mejores defensas frente a toda invasión alienígena, la microbiota terrestre. Un concepto que para finales del siglo XIX, cuando se publicó esta novela, no era de conocimiento precisamente universal. En esta obra, la invasión alienígena fracasa no debido a un ejército humano unificado o a un arma secreta de alguna superpotencia, sino gracias a las bacterias, hongos, virus y demás patógenos y organismos oportunistas que colonizaron y enfermaron a los invasores. Lo raro es, como una especie tan antigua, capaz del viaje interestelar y de un desarrollo tecnológico tan impresionante, no tuvo en cuenta la existencia de microorganismos como un factor a la hora de colonizar otro planeta, donde la presencia de vida es evidente. Y para esto hay varias explicaciones posibles. Para empezar, podría ser que al tratarse de una civilización tan desarrollada y al mismo tiempo tan antigua, el problema de los patógenos y enfermedades infecciosas haya sido resuelto hace ya tantos años, que el conocimiento sobre microbiología se volvió trivial y cayó en el olvido con el paso de los siglos. No vieron ningún problema con los microorganismos de la Tierra porque los microorganismos en su propia civilización pasaron a ser un tema olvidado. Otra posibilidad es que en el ecosistema natal de esta especie nunca se hubiesen desarrollado formas de vida unicelulares, ya sea porque se extinguieron naturalmente compitiendo con organismos multicelulares que después evolucionaron a formas más grandes, o quizás porque los microorganismos de este planeta se extinguieron. Las enfermedades y las pandemias no son algo que afecte únicamente a los seres humanos y a los animales superiores. Las bacterias, los hongos y los parásitos también pueden ser atacados por virus. El ejemplo paradigmático de esto son los bacteriófagos, virus especializados en cazar bacterias. Ah, virus especializados en cazar bacterias. Imagínate hacer un virus como este artificialmente, pero que este hecho se chingue, no joda, toda vaina molesta. Sería épico, épico. Por lo que otra alternativa es que los microorganismos del planeta natal de estos aliens hayan sido eliminados por algún otro patógeno que pasó a acaparar los ecosistemas, pero que no infecta a los aliens. Otra alternativa es que los invasores tuviesen un sistema inmune capaz de protegerlos efectivamente de cualquier patógeno conocido por ellos, pero no frente a los patógenos terrestres. Se confiaron de sus propias capacidades inmunológicas. La soberbia puede ser letal, lo que nos lleva a la estupidez. Usualmente achacamos accidentes y desastres a la estupidez humana, y para variar, este podría ser un caso de estupidez alienígena. Bastante plausible si tenemos en cuenta que lo primero que hacen los invasores al bajarse de sus vehículos es pegar la boca de un tubo de desagüe para tomar agua. Una movida no muy inteligente, la verdad. Como dice el autor de la novela, la humanidad se ganó su puesto en este planeta a través de miles de millones de muertes a manos de los múltiples patógenos que habitan en nuestros ecosistemas. Hemos desarrollado forzosamente mecanismos inmunitarios extremadamente competentes, hay que decirlo, frente a microorganismos patogénicos. No es por presumir, pero el sistema inmune de los mamíferos es increíblemente eficaz. No solo tenemos el potencial de hacernos inmunes frente a patógenos del planeta Tierra, sino incluso, teóricamente, frente a patógenos extraterrestres. Nuestro sistema inmune genera anticuerpos a través de un proceso semi-aleatorio que tiene el potencial de funcionar frente a casi cualquier cosa siempre que se cumplan una serie de parámetros básicos. Este es un tema muy interesante del que sin dudas hablaré en un próximo video. En cuanto al lugar que ocupan los aliens de esta versión de la guerra de los mundos en la... Vamos a ver, yo, mira, por la idiotez que hicieron, yo, el cálculo del 1 al 10, aunque el 10 tiene 4 variantes más, pero vamos a estar claros. Yo creo que esto es un 7. Un 7, señor. Vamos a ver. A escala de peligro, como se trata de una especie con capacidades de guerra interplanetaria, estaríamos hablando directamente de un 9. Sin embargo, como mencionamos antes, el guionista de la película, en una entrevista, mencionó que los trípodes habían sido instalados en la Tierra como un plan de contingencia. Así que puede que esta invasión sea un intento desesperado por los últimos miembros de esta especie por apoderarse de un planeta amigable. Lo que en mi opinión concuerda con el comportamiento aparentemente estúpido y temerario de estos invasores. En realidad no era estupidez ni soberbia, sino desesperación. Si estos son los últimos miembros de esta especie, estaríamos hablando de un 7 sobre 10. Ah, la pegué. Porque no volverían a invadir, aunque me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Espero que les haya gustado este video. De ser así, recuerden alimentar al algoritmo con un comentario y que pueden apoyarme a través de Patreon o de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen. Yo me despido, mi gente. Bueno, chamo Gutiérrez, muchas gracias por darnos este video. Bueno, darnos a mí y a los espectadores una perspectiva un tanto diferente. Porque honestamente me parecía raro la premisa de la película en un principio, pero ahora sí le veo más sentido. Como dice el dicho, para ser idiota primero hay que dársela de listo. Bueno, sin más que delizar, nos vemos, señores. Nos vemos. Hasta la próxima.